La Fiscalía Estatal presentó la acusación por peculado agravado en contra del exdirector de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda en Chihuahua, Antonio Enrique T. G. Por el desvío de 2.420.000 pesos. Durante la audiencia intermedia celebrada el viernes dentro de la causa penal 1841 sobre 2017, el Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigaciones Especiales expuso las pruebas obtenidas durante la investigación complementaria del caso. En un comunicado emitido este sábado, la Fiscalía General del Estado, FG, informó que al imputado se le atribuye la simulación de un procedimiento administrativo de contratación de servicios profesionales. Señaló que esta simulación fue a la empresa Dildu, Consultoría Organizacional S. AMLO dice que su gobierno tramitará extradición de César Duarte. Destacó que por estos mismos hechos, ya fueron sentenciados el exlegislador Fernando Mariano Reyes Ramírez y el representante de la citada empresa, Iván Eli Sánchez Jasso. Indicó que la jueza de control autorizó el desahogo de las pruebas y emitió el auto de apertura a juicio oral, poniendo la causa penal y al imputado Antonio Enríquete. G. A disposición jurídica del Tribunal de Enjuiciamiento. Agregó que este es uno de los múltiples procesos penales seguidos en contra de Antonio Enríquete. G. Por delitos de corrupción atribuidos mientras se desempeñó como director de adquisiciones durante la pasada administración. G. Con AMLO si vamos a lograr traer ante los tribunales a César Duarte, corral sicarios asesinan a cinco personas en el norte de México. G. Dos sicarios asesinaron a cinco personas, dos mujeres y tres hombres. Tras ingresar en el domicilio donde estaban las víctimas en la capital del estado de Chihuahua, en el norte de México, informaron este sábado autoridades locales. G. El crimen ocurrió cerca de la medianoche del viernes, precisó la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad de Chihuahua. G. Al recibir llamadas de auxilio de una balacera acudieron, y los primeros indicios son que al lugar del ataque llegaron hombres armados en una camioneta blanca, G. Informó un portavoz de la SSP, irrumpieron dentro de la vivienda donde estaban las cinco personas y les dispararon en el cuerpo y cabeza para rematarlos, añadió. G. Denuncian a César Duarte y a 42 exfuncionarios por desvío de 6 M.M.D.P. El ataque generó una intensa movilización policíaca, aunque los atacantes no fueron localizados. La ciudad de Chihuahua, al igual que Juárez y otros territorios del estado son disputados al menos desde 2008 por los grupos criminales La Línea y Gente Nueva, brazos operativos de los carteles de Juárez y Sinaloa, respectivamente. El vasto territorio del estado, limítrofe con Estados Unidos, es una importante ruta de tráfico de drogas hacia ese país. G. Más de 200.000 personas han sido asesinadas en México desde que el gobierno lanzó a finales de 2006 una cuestionada ofensiva a antidrogas, según cifras oficiales que no precisan cuántas de las víctimas estaban relacionadas con acciones del crimen organizado. Cae en la CDMX otro exfuncionario vinculado a César Duarte con información de Notimex y agencias FSR.